bienvenida nuevamente a mi canal tejiendo puntillas con lucy hoy les traigo esta linda puntilla de una sola vuelta es una puntilla muy bonita muy facilita de tejer se teje muy rápido y lucirá muy bonita en cualquier labor principalmente en una servilleta porque es una puntilla medianita si la quieren aplicar en un mantel pues adelante bien esta puntilla la tejí con hilo omega en este tono que es un tono lila y el ganchillo del número 6 si a ustedes se les acomoda tejer con otro número de ganchillo y con otro tipo de hilo adelante ya saben que esto es simplemente una opción bien amigas pues iniciamos con el tutorial hacemos nuestro nudo así y lo fijamos a la tela más o menos a esta distancia que corresponde a tres casitas bien apretamos muy bien nuestro medio punto y tejemos tres cadenas 1 2 3 tomamos lazada y a esta distancia de donde iniciamos hacemos un punto alto dentro de este espacio vamos a tejer cuatro puntos altos el primero se sustituye por tres cadenas ya tenemos aquí los cuatro puntos altos tejemos dos cadenas y las fijamos aquí con un medio punto tejemos tres cadenas tomamos lazada y aquí exactamente en la esquina clavamos nuestro ganchillo para sacar hebra y hacemos un punto alto así giramos y en este espacio de aquí vamos a tejer cuatro puntos altos este ya es el primero así es que tejemos solamente tres más ya están los cuatro tejemos dos cadenas lazada y en la tercera cadena de estas que tejimos aquí hacemos un punto alto hacemos un punto alto bien así así nos debe de ir quedando giramos para el frente tejemos cinco cadenas 1 2 3 4 5 tomamos lazada y hacemos aquí un punto alto y hacemos aquí un punto alto 2 cadenas lazada y dentro de este espacio tejemos cuatro puntos altos 1 2 2 3 3 y 4 bien así nos debe de ir quedando ahora tejemos tres cadenas y estas tres cadenas las vamos a fijar aquí en este medio punto que clavamos en la esquina apretamos muy bien tejemos tres cadenas hacemos lazada y más o menos a esta distancia de la esquina que es como un pasadito de un centímetro hacemos un punto alto así giramos nuestra labor tomamos lazada tomamos lazada y en este espacio aquí tejemos tres puntos altos más este sería el primero bien ya tenemos aquí los cuatro puntos altos esta va a ser ya la base de lo que va a ser nuestro primer motivo y para eso vamos a tejer un total de seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 las fijamos aquí en esta parte con un medio punto tejemos tres cadenas las fijamos aquí las fijamos aquí con un medio punto giramos hacia el frente y dentro de estas cadenas vamos a hacer un abanico el abanico va a ser en grupos de cuatro aquí prácticamente ya tenemos dos dos puntos altos estas cadenas más las que subimos ahorita tejemos dos más luego cinco cadenas una dos tres cuatro cinco tomamos lazada y hacemos otro grupo de cuatro puntos altos dos y aquí ya se nos formó este primer abanico pero aquí vamos a formar otro dentro de este espacio pues va a haber tres grupos de cuatro aquí ya tenemos dos volvemos a tejer cinco cadenas tres cuatro cinco lazada y en este espacio que nos queda tejemos los cuatro puntos altos que nos hacen falta dos cadenas tomamos lazada y aquí vamos a hacer un punto alto perdón dentro de este espacio así y tejemos tres más para que se nos haga un total de cuatro así nos debe ir quedando la esquina tejemos dos cadenas las fijamos aquí con un medio punto más o menos en esta distancia tejemos tres cadenas lazada y en esta distancia hacemos punto alto así 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 giramos tomamos lazada y en este espacio tejemos otros tres puntos altos entonces este es el primero este es el primero ya tenemos ahí los cuatro tejemos dos cadenas lazada lazada y tejemos aquí un punto alto y tejemos aquí un punto alto para formar este espacio casita dos cadenas más lazada y aquí hacemos otra casita y dentro de este espacio vamos a hacer otro abanico de dos grupos de cuatro cinco cadenas una dos tres cuatro cinco lazada y otros cuatro y aquí tenemos ya nuestro abanico terminado tomamos lazada sin dar cadena ni espacios y aquí hacemos el otro abanico hicimos nuestro segundo abanico pero no lo cerramos aquí tomamos lazada buscamos aquí la tercera cadena de estas cinco que tejimos aquí clavamos y aquí vamos a hacer un punto alto y aquí cerramos las tres hebras juntas así nos debe de quedar giramos hacia el frente tejemos tres cadenas uno dos tres hacemos doble lazada y aquí vamos a tejer tres pétalos de cuatro cadenas perdón de cuatro puntos altos dobles y únicamente el de en medio va a llevar cinco así es que aquí ya tejimos el primero dos tres tres y ahora tejemos cuatro cadenas uno dos tres cuatro la fijamos aquí con medio punto cuatro cadenas doble lazada y hacemos el siguiente pétalo que como dijimos que como dijimos va a ser de cinco puntos altos dobles aquí llegamos tres cuatro y el quinto con cuatro cadenas hacia abajo que vamos a fijar con medio punto que tenemos cuatro cadenas y hacemos nuestro último pétalo este como el primero pues de cuatro puntos altos dobles tres que van tres tres y cuatro y pues nos debe de quedar en esta forma tomamos lazada y en esta parte del medio donde se juntaron los dos abanicos aquí hacemos un punto alto nuevamente hacemos pétalo exactamente igual como los hicimos aquí terminamos el la siguiente florecita el siguiente grupo de pétalos ahora tomamos lazada y empezamos a hacer casitas aquí hacia abajo aquí hacemos la primera dos cadenas tomamos lazada aquí hacemos otro punto alto dos cadenas otro punto alto sobre este punto alto dos cadenas aquí hacemos otro punto alto dos cadenas y aquí hacemos cuatro puntos altos dos cadenas y fijamos aquí con un medio punto tres cadenas lazada y aquí fijamos con un punto alto así giramos y en este espacio tejemos tres puntos altos más tres tres y cuatro bien aquí ya vamos a iniciar con el siguiente motivo y tenemos que hacer aquí una base de cadenas que en este caso solamente va a ser de cuatro cadenas tejemos una dos tres cuatro estas cuatro cadenas las fijamos aquí con medio punto bien hacemos solamente cuatro cadenas porque al hacer este medio punto se nos formó la quinta cadena la quinta cadena verdad y pues no queremos que aquí nos quede muy amplio bien ya ya que tenemos aquí nuestro medio punto tejemos tres cadenas que van a sustituir a un punto alto lo fijamos aquí bien giramos y hacemos aquí un siguiente abanico aquí pues por ser la esquina quedaron dobles acá va a quedar solamente un solo abanico aquí ya tenemos dos puntos altos de un total de cuatro que debe de tener el primer grupo cuatro uno dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y aquí hacemos los otros cuatro dos cadenas lazada y en este espacio cuatro macizos más o puntos altos dos dos tres y cuatro dos cadenas fijamos a la tela perdón togemos tres cadenas hacemos lazada y aquí hacemos dos cadenas hacemos un punto alto si ahora si giramos dejemos cuatro puntos altos aquí así así dos cadenas dos cadenas dos cadenas hacemos aquí una casita y para eso aquí tejemos un punto alto eso nos formó aquí la primera dos cadenas aquí otro punto alto un punto alto llevamos dos casitas dos cadenas y dentro de este espacio hacemos el siguiente abanico cinco cadenas lazada lazada y aquí hacemos los otros cuatro puntos altos el cuarto punto alto no lo cerramos así sin cerrar tomamos la lazada nos debe de quedar así y hacemos otro punto alto ya que tenemos las tres hebras juntas cerramos así tejemos dos cadenas tomamos lazada y aquí hacemos otro punto alto y nos debe de quedar así giramos y aquí hacemos otro punto alto y pues ya vamos a terminar este tema este motivo aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí hacemos los tres pétalos y ya que tenemos los tres pétalos pues vamos a bajar haciendo casitas aquí nos tiene aquí nos quedaron tres espacios en esta última vuelta nos va a quedar cuatro espacios y luego acá el grupo de cuatro entonces son doble lazada para iniciar nuestro primer pétalo terminé los pétalos de este motivo avance haciendo las casitas aquí hacia abajo y pues vean que pues aquí ya hice la el inicio para regresarnos así y hacer el siguiente motivo verdad aquí pues vamos a tejer cuatro puntos altos y luego las cuatro cadenas que van a ser estas para luego aquí tejer el primer abanico bien pues yo voy a continuar tejiendo los motivos por la orilla y ahorita pues nos vemos en el cierre de la puntilla bien voy a continuar estamos por cerrar ya la puntilla ya terminamos este penúltimo motivo aquí ya vamos a hacer la base del último motivo tejemos dos cadenas y las unimos aquí al medio punto del inicio así con un medio punto tejemos tres cadenas y las fijamos aquí a la tercera cadena de estas que que hicimos al inicio giramos en este espacio tejemos otras dos otros dos puntos altos tejemos cuatro cadenas y las fijamos aquí con un medio punto tres cadenas fijamos aquí con medio punto volteamos otra vez hacia el frente y pues aquí vamos a tejer la base de nuestro último motivo que va a ser este abanico de cuatro puntos altos aquí están los primeros cuatro cinco cadenas y tejemos los otros cuatro bien este cuarto punto alto no lo cerramos vamos a tomar lazada y buscamos aquí en este grupo de macizos tejemos esta parte de aquí para hacer uno más así tejemos tres cadenas tomamos lazada y aquí hacemos otro macizo de esta forma al hacer estos macizos ya se nos está cerrando la puntilla giramos tejemos dos cadenas tomamos lazada y aquí hacemos el siguiente abanico recuerden de cuatro puntos altos tres cadenas y luego cinco cadenas y otros cuatro puntos altos se notes que cinco cadenas que cinco cadenas se aclaró salen las que se aclaró la igual no cerramos el cuarto punto alto tomamos la asada clavamos aquí hacemos un punto alto y cerramos todo junto 3 cadenas tomamos la asada hacemos aquí el siguiente punto alto giramos y continuamos con lo mismo que hacemos aquí que son estos 3 pétalos así es que aquí tomamos doble lazada y hacemos nuestra flor terminamos los 3 pétalos de nuestra florecita tomamos la asada y aquí hacemos un punto alto así tejemos 2 cadenas tomamos la asada hacemos aquí un punto alto pero no lo cerramos lo dejamos así abierto para juntarlo con el de aquí tomamos la asada y aquí hacemos el siguiente punto alto así ahora tejemos 2 cadenas y buscamos aquí el inicio de este pétalo que es aquí clavamos el ganchillo sacamos hebra con punto deslizado así tejemos una cadena más y cortamos la hebra luego pues escondemos esta hebra en la parte de atrás así luce nuestra puntilla ya terminada una puntilla muy bonita muy fácil de hacer y muy rápida de tejer bien amigas pues nos vemos en el siguiente paso a paso no se les olvide a las que no se han suscrito suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se les avise del nuevo paso a paso que estaré subiendo nos vemos hasta el próximo tutorial hasta luego hasta luego